En la Universidad Diego Portales se inauguró esta mañana el primer congreso sudamericano de corresponsales que se realizará entre los días 25 y 27 de octubre. El encuentro busca vincular las comunicaciones con las temáticas del desarrollo en América Latina y contará con la presencia de periodistas a agencias de noticias junto a medios comerciales y comunitarios. La apertura estuvo a cargo de Martín Hoppenheim, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal, quien dirigió su mirada a la problemática de la desigualdad y su irrupción en las agendas políticas y sociales. Y lo que tenemos, la pregunta es si hay marquificado o no hay marquificado. Sabe, curiosamente, el día de hoy, 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 la verdad que los países de OCDE, cuando estaban en el 15.000 de la hora de pre-capita, tenían un impuesto un poco más alto que tenemos nosotros. Pero lo interesante es esto, es cierto, una carga tributaria como tiene en promedio América Latina en torno al 17%, Chile en torno al 18%, es baja, comparado con el país, la excepción es Brasil, que anda como por el 36 o el 37%, Argentina y Uruguay, que andan ya por el 95%, luego después baja México, una vergüenza. Perdón, pero en cierto México, por un PIB cercano al de Chile, tiene una carga tributaria como en el 15%. Es decir, hay un problema estructural tributaria. Entonces, una reforma africana significa simplemente más impuesto, significa cómo organizamos la fiscalía. De manera de que sea una fuente cierta. Chile puede tener, por ejemplo, varias fuentes para aumentar su margen en política social. Tiene que ver con lo que tiene en las empresas públicas, pero también con esto. Si no sale de la nada. Por eso es importante, si hay políticas sociales redistributivas, son pensar la igualdad a la salida. Pero si hay un impuesto progresivo, es pensar la igualdad a la entrada. Un problema como el del tipo tauco, ¿no? Entrada y salida. Entonces, es por lo cual dado, digamos, que hay que procurar niveles de mayor igualdad. La revolución es al máximo. Gracias. Gracias. Por su parte, el ministro secretario general de gobierno, Andrés Chadwick, variando fuertemente del que ha sido su discurso político en las últimas semanas, de cara a los corresponsales extranjeros, se refirió en términos elogiosos a la participación de los jóvenes en la sociedad chilena. Creo que llegan en un momento de nuestro país extraordinariamente interesante, atractivo, dinámico. Escuchaba yo a Martín en su exposición y como que sus últimas conclusiones acerca de lo que está pasando, cómo se está desarrollando distintos fenómenos sociales en Latinoamérica, uno podría como casi puntearlos con respecto a lo que puede estar ocurriendo hoy día en Chile. Y es cierto, estamos viviendo, y les va a tocar a ustedes verlos directamente, una sociedad que está empujante, dinámica, planteándose, criticando, siendo actor, con una muy fuerte participación social, que quizás pueda obedecer a lo que Martín señalaba dentro de alguna de sus ideas, a esta suerte de transición que se empieza a observar en el mundo, dentro de las democracias más formales o institucionales, a participaciones sociales más fuertes, más un empoderamiento ciudadano. Acompañado además de todo lo que significa hoy día las nuevas tecnologías de comunicación social, que facilitan enormemente lo que ayer podía ser algo iluso, como es una participación más directa. Pero sí estamos viviendo, y les va a tocar a ustedes observar, les lo conocen, momentos especiales dentro de la democracia chilena. Estamos frente a una participación muy activa del mundo juvenil, y expresar un movimiento estudiantil como no habíamos tenido, quizás, recordándonos, no son más de 40 años atrás, a donde a uno lo lleva a la memoria, a mí me alcanza un poquito más también, pero recordándonos esos tiempos, pero es un movimiento juvenil muy fuerte, muy poderoso, con una causa que le ha salido a expresar en forma muy potente, y que a diferencia de lo que ha ocurrido con otros movimientos, que es un movimiento estudiantil ya no ha habido muchos a lo largo de nuestra historia, este movimiento levanta una causa que tiene un respaldo social muy fuerte. Y por eso es que nosotros hablamos que desde el gobierno, que más que un movimiento estudiantil, más que un problema de carácter sectorial, o una demanda de carácter sectorial, estamos enfrentando una demanda, una exigencia, una participación muy fuerte de un sector social que fundamentalmente, en el caso de nuestro país, se sitúa con su mayor potencia en los sectores medios. Obviamente que llega un momento en que el Estado tiene que responder, porque cuando se crea el derecho y la expectativa se transforma, en realidad, obviamente que la exigencia para que ella se cumpla hace que el Estado, en una nueva ronda de derechos sociales que se van planteando dentro de la evolución social, deba responder a esta exigencia. Y creo que Chile se encuentra exactamente hoy día en esa, o frente a ese desafío. El jueves, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias participará en la mesa Retos y Opciones para las agencias de noticias en la actualidad.